Hola, mi nombre es Matilde Avalos y soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la clase número 9 que vamos a realizar y el objetivo de la clase es desarrollar actividades manuales y el contenido va a ser la técnica del craquelado en cajitas de trupas. Para empezar la clase tenemos que usar pinceles, pinturas acrílicas, un craquelador, esponjitas que vamos a trabajar y los colores de las pinturas acrílicas que vayamos a trabajar, el color deseado que ustedes quieran. Ahora recuerden que para empezar la clase tenemos primero que la cajita, tenemos que lijarla, bien lijadita la cajita de trupas porque a veces viene porosa, perdón, viene porosa y es bueno pasarle la lija para que no quede, sobre todo en esta técnica hay que trabajarla muy bien que quede lisa, ya. Se lija por todo el contorno de la cajita, por el trabajo que ustedes vayan a hacer, bandejas, cuadros, marquitos, marquitos de, para poner las cositas de las citeras del té sobre todo en estas partes, en estos bordes donde tienen más que lijar porque ahí viene muy poroso a veces siempre es bueno de pasar lija, este es una lija al agua puede ser lija de 400 o una lija al agua de 180 después de esto hay que limpiarlo, bien limpiecito para sacarle todo el polvito del que venía el trupas y se limpia bien después que esto esté limpiecito, guardense que todas las cajas de trupas y todo lo que vayamos a hacer en dedecupar se pinta color blanco o color pastel o beige, o color vainilla también puede ser recuerden de que esto se puede pintar con pincel, a mi me encanta pintarla con esponjita porque es más cubritivo y aparte de eso es más práctico para mí, ustedes también pueden trabajarlo con pincel, recuerden que la pintura blanca cuando tienen mucho grumo, como en este caso, tienen que agregarle un poquitito de agua pero agua bebida, fría, para que no se llene de hongo la pintura ya, porque a veces queda muy grumoso y también queda feo el trabajo se pinta toda la superficie que ustedes van a trabajar con el craquelado ya sea caja o botella o cualquier superficie que vayan a trabajar primero tienen que pintarla con blanco recuerden de que si pintan botella, la botella tiene que ir acrílico con un poquito de cola son tres de acrílico por una de cola ahí está pintada la esta, voy a pintar la cajita entera se fijan que con el pincel queda un poco rayado y con la empujita queda más parejo por eso a mí me encanta pintar con esponja yo siempre trabajo con esponjita que es mucho más rápido también y cubre más se pinta todo por dentro de la cajita ustedes la pueden pintar de otro color no es necesario que sea blanca según el craquelado también que le van a poner a ustedes porque todas las terminaciones de adentro o de abajo de la cajita son según acorde con los colores que ustedes van a pintar o aquí arriba en la parte de arriba del borde de la cajita ya, entonces esta cajita la pinté entera como ustedes dicen también hay que pintarla por abajo pero yo no puedo porque no la podría trabajar igual aquí atrás se pinta entera ya, una pujita blanca yo aquí ya tengo una sequita porque recuerden que no se puede no se puede pintar, trabajar si no se pinta la cajita blanca que no esté húmeda para poder trabajarla yo esta la pinté ya blanca y esta seca ustedes la pueden ver esta textualmente sequita para poder trabajar la técnica que vamos a hacer ahora que es el craquelado el craquelado este es un craquelado de dos de un paso ya yo voy a trabajarla con abajo le voy a poner verde esto sí que no vamos a tener que trabajar con pincel porque el craquelado se trabaja con pincel ya después de que esté pintada blanca ustedes le ponen el color que quieren para craquelar porque son dos colores de acrílico pero si ustedes quieren dejar la base de acrílico abajo con los blancos solamente le ponen el craquelador y después le ponen en la otra pintura pero yo no voy a hacer sobre el blanco voy a pintar la color verde ya se pinta con pincel como pintar cualquier superficie horizontal ojalá que sea un pincel blando para que no raye mucho la pintura porque cuando trabajan con pincel es muy duro raya mucho y quede muy rayado entonces es bueno cuando tengan un pincel duro echarlo a remojar en agua caliente con un poquito de detergente y eso le ablanda el pincel y les queda muy bueno para trabajar esta técnica porque con pinceles duro se raya mucho la pintura y se nota mucho abajo esto sería ideal que le hiciéramos dos manos pero acá por el tiempo vamos a hacer solamente una mano a pesar que la pintura clínica se seca bastante rápido esta pintura está con un poquito de 80 esto para pintar para trabajar en el craquelado tiene que estar más o menos 10 minutos 10 a 12 minutos pintada ya no puede ser más que eso ni menos tampoco porque se corre con el craquelador yo acá lo voy a trabajar un poquito húmedo para que ustedes vean la técnica pero ustedes en casa los dejan más o menos 10 a 12 minutos que en espera antes de trabajar con el craquelador siempre tienen que trabajarlo con pincel esta técnica no con esponja la esponja solamente pinta la base con blanco o con color vainilla o con color crema pero esto se va a trabajar con pincel ya esto va a estar húmedo cuando yo lo trabaje ahora pero igual le voy a hacer la presentación para que ustedes vean después como queda el trabajo lo va a trabajar porque se da vuelta esa pintura vamos a secarlo un poquito para que decimos el craquelador recuerden ustedes tienen que tener esta pintura 10 a 12 minutos y en el invierno un poquito más también lo pueden secar con el secador frío pero que quede la pintura pegote no tiene que quedar la pintura muy fresca ni tampoco muy seca porque no craquela mucho el craquelador chiquilla es muy engañoso no es una técnica que uno la haga la primera vez la segunda vez o la tercera vez nos quede bien, bien parejo porque para todo influye mucho como uno ponga la pintura y a la vez también como uno trabaje el craquelador también ustedes este craquelador lo pueden trabajar con cola, con cola fría yo les voy a explicar ahora voy a hacer la técnica con un craquelador que vende pero ustedes si en casa no tienen también lo pueden trabajar con cola fría eso si que cuesta un poquito más de que craquele en algunas partes les va a craquelar mucho más y en otras partes les va a craquelar menos pero lo bueno es que con secador no queda bien entonces es bueno que lo dejen 10 a 12 minutos en espera para que les quede el trabajo bonito y se les craquele bonito ya yo esto lo voy a trabajar así recién hemos pasado 1 o 2 minutos pero les voy a explicar como se trabaja para que ustedes lo hagan en casa con más calma porque con secador como les cuento yo solo trabajaría con secador pero no queda bien aparte de eso son 1 o 2 minutitos nomás con el secador esto ustedes tienen que trabajar el craquelador que es este el craquelador como les cuento ustedes también lo pueden trabajar con ojalá que el pincel que vayan a ocupar para el craquelador sea grosecito ya que no sea tan angostito el craquelador les va a quedar según como ustedes pasan el craquelador el craquelador se pasa una pura vez no se repasa porque si ustedes pasan para allá el craquelador y vuelven a pasar lo sacan entonces no les va a craquelar en el lado que ustedes lo vayan a sacar ya no tienen que ser egoístas con el craquelador tienen que echar bastante craquelador para que les quede bien el trabajo yo en este caso voy a trabajarlo horizontal ya ustedes pasan solamente una vez se fijan pasan para acá vuelven a pasar sin pasar a llevar ya el que habían trabajado antes el craquelador también se puede trabajar de lado o horizontal o vertical o también dando pasitos cortos siempre con pinceladas largas sacando todo y después vuelven a pasar pero no repetir la misma superficie donde ya pintaron o en este caso pasamos el craquelador también es bueno pasarle aquí en los bordes porque como el craquelador corre si se fijan la pintura corre para que no se les caiga yo pasé el craquelador horizontal hacia allá y después hacia acá pero nunca pasé a llevar el que ya había trabajado para allá y para acá para allá y para acá pero siempre trabajando por el lado del que ya pintaron no sobre ya sin arrastrarlo lo mismo voy a hacer acá en la cajita de nuevo hacia acá y después hacia allá hacia acá y hacia allá pero no pasando a llevar el que ya pintamos para acá para allá y bastante craquelador como les digo no hay que ser egoísta con el craquelador recuerden que esto tiene que estar 10 o 12 minutos la pintura pegote que ustedes tomen la pintura y que les quede pegote no que esté seca totalmente que ustedes vayan a tomar el trabajo por ejemplo esta que ya pinté yo recién ya está lista si fijan está pegote todavía y se puede pasar el craquelador pero no que esté seca totalmente porque le va a costar más craquelar esta es la que falta tienen que pasar una para allá o una para acá también esto lo pueden hacer como les digo trabajando hacia abajo hacia el lado hacia abajo hacia el lado ya según como ustedes crakelen es como le va a quedar el trabajo yo esto solamente lo hice horizontal para que ustedes vean aquí abajo estas partes de aquí abajo tienen que sacar un poquitito el craquelador porque con el de arriba se corre y después eso le va a quedar como apelotonadito y se va a ver feo y al craquelar le van a quedar con burbujas y se va a ver muy feo el trabajo este craquelador igual ustedes lo trabajan ya trabajan el craquelador y después que lo tengan trabajado tienen que esperar igual 10 a 12 minutos de nuevo como la primera vez van a ser la segunda etapa y después vamos a pasar el otro tono yo aquí en esta cajita que ya pinté les voy a explicar vamos a hacerla con la base blanca nomás para que ustedes vean como se craquela este yo lo voy a craquelar otro pincel porque este está un poquito sucio con la pintura verde este lo vamos a craquelar así y así así y así ya de distinta manera una horizontal y una vertical recuerden que sin repetir por donde ya pintamos la horizontal la vertical la horizontal la vertical la horizontal la vertical aquí en los bordes lo repiten porque se corre el craquelado y les van a formar burbujas y se va a ver feo este igual para allá para acá para allá para acá todo lo craquelan así y abajo igual esto nos va a salir el craquelado blanco abajo y a ese nos va a salir verde sin ser egoísta como les digo el craquelador para allá para acá para allá para acá para allá para acá para allá para acá para allá ya esa es otra forma que ustedes pueden aplicar el craquelado ahora de que ya ha pasado esto ya supongamos 10 a 12 minutos que en estos momentos que en estos momentos no está listo pero yo para enseñarles la técnica para enseñarles la técnica lo voy a tener que hacer así trabajar así también como les cuento tiene que estar pegote no tiene que estar seco totalmente para que se pueda craquelar y lo que se va a secar y lo ideal como les digo de que esperen los 10 a 12 minutos no apurarlo con el secador porque si no no les va a creer que va a estar bonito y en algunas partes se va a secar y va a quedar feo yo después cuando termine de la clase les voy a explicar un trabajo que yo hice como que yo craquelado de las distintas maneras y para que ustedes vean cual les acomoda más a ustedes esto se demora más en secar que la pintura acrílica porque no fui egoísta al echarle el craquelador y aparte de eso cuesta un poquito más para que seque como la pintura acrílica la pintura acrílica como es al agua seca súper rápido y como les digo este es el craquelador ustedes lo pueden trabajar con cola fría puede pasar de la misma manera que yo traigo el craquelador en forma horizontal o en forma vertical o la hacen en horizontal y vertical como yo pinté esa la cajita lo único que el problema que van a tener con la cola que a veces se corra un poquito entonces no queda craquelado parejo pero igual se craquela y es bien fácil de trabajarlo si el problema es y aquí yo voy a pasar ahora a la otra pintura recuerden de que esta se trabaja con dos pinturas para que craquele ya ese es el verde y yo voy a trabajar con un amarillo sobre el verde ya con un pincel como les cuento grueso y esta la van a trabajar como este craquelado lo trabajamos horizontal una para allá y para acá fuimos como barriendo ¿no cierto? con el craquelado y ahora voy a trabajar de esta manera el segundo acrílico así y así así y así ya ir pintando para allá para acá para allá para acá para allá para acá y van pintando toda la superficie van sacando pintura van craquelando así 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 y aquí los bordes se corren entonces ustedes de inmediato apenas terminen de pintar al tiro lo trabajan como les explico para que no se les formen las las burbujitas y quedan globitos después y se ve feo ¿ya? ¿se fijan? para allá para acá para allá para acá para allá para acá lo mismo vamos a hacer con la cajita ustedes buscan la manera que ustedes le acomoden más en trabajar para ir pintándola porque cada una tiene una manera de pintar esto no es una técnica solamente ustedes tienen que ir pintando y que la acomoden más a ustedes pero siempre una para allá y otra para acá una para allá otra para acá una para allá otra para acá ¿ya? pero recuerden que tiene que estar 10 a 12 minutos el craquelador igual que la pintura acrílica yo lo estoy apurando aquí para que ustedes vean la técnica ¿se fijan? para allá para allá para acá para allá para acá para allá para acá para allá para acá para allá para allá para acá esto también lo pueden trabajar en botella así que ya como lo explicaba en delante ya lo pueden trabajar en casquitas de cartón en botella en lo que ustedes tengan en casa ahora que está difícil de salir a comprar cualquier cosa les sirve recuerden que les digo que tienen que pasar aquí al tiro ir sacando las partes que se corren hacia abajo para que no le quede la pintura se les corra y aparte de eso no le caen burbuja ahí estaría la cajita pintada craquelada para allá para acá para allá ahora voy a pintar esta la voy a pintar igual amarilla para explicarle como esta la hicimos el craquelado uno para allá el otro para acá esta la vamos a hacer en forma horizontal para allá para acá para allá para acá ¿se fijan? dos maneras de poder pintar este igual pintan los bordes de abajo para allá para acá para allá para acá el craquelador es posible hacerlo nada más que como uno no le echa el craquelador con la misma pintura para el craquelador sobre la pintura igual entonces por eso a veces crea que ha craquelado en algún lado y en otro no vea craquelado ¿se fijan? para allá para acá para allá para acá este craquelador lo pusimos así horizontal vertical horizontal vertical y lo pinté con el airelico encima con horizontal y vertical y este como lo pintamos horizontal el craquelado ¿se acuerdan? para allá para acá y hicimos como horizontal corto para allá y para acá ya ustedes pueden ver ya esto está craquelando está craquelando y eso de que todavía no se seca vamos a tapar las pinturas porque se han vuelto yo a esta le puse blanco verde y amarillo recuerden ya esta cajita solamente la pinté blanco con la base del color blanco para que me craquele y me va a craquelar el blanco abajo y encima le va a salir el color amarillo ya lo pueden hacer con una o dos pinturas o también como la hice yo con las dos pinturas este es el craquelado del primer paso yo les voy a explicar acá por momento de que eso se lo seca un poquito yo les voy a explicar acá mire este craquelado yo lo hice como la tapa de acá ya hice horizontal para allá y para acá la pintura acrílica y después le eché el craquelador pasitos cortos para allá para acá como hice esta técnica ya y por eso quedó así el craquelado si ustedes lo pueden ver quedó así este lo hice con azul si con azul con amarillo no con verde y esta lo mismo pinté blanco y después lo hice esta hice pinceladas para allá y para acá con el acrílico y con el craquelador todo horizontal y quedó de esa manera no quedó igual ¿se fijan? que quedó distinto acá igual acá hice todo horizontal pinté horizontal y craquelé horizontal y acá en este lado hice rayas para acá rayas para acá y primero pinté con el acrílico y con el craquelador hice rayas para allá y para acá y después con el segundo acrílico igual para allá y para acá y ustedes ven el efecto que queda totalmente distinto el craquelado ¿se fijan? que quedan con cortes para allá y para acá este de acá me quedó horizontal ustedes pueden ver acá igual y en la tapa quedó el craquelado como pinté esta horizontal y después quedó así eso es lo que es claro ustedes pueden ver que no todos quedan parejos unos quedan más abiertos otros ¿y por qué eso? porque donde está más abierto donde le echamos más craquelador y donde quedó más cerrado ahí donde está más cerrado o en estas partes de acá es porque le echamos menos craquelador y por eso pasa eso y lo mismo le va a pasar con la cola recuerden esta técnica no se asuste porque la técnica del craquelado cuesta mucho hacerlo parejo yo creo que dos o tres o cuatro trabajos le va a salir así disparejo como yo le estoy explicando acá por eso les dice todas las maneras como podían trabajar ustedes el craquelado para que no se asusten ¿ya? y el que más le acomoda el que le queda más bien a ustedes ya sea horizontal sea vertical sea uno para allá otro para acá o pinceladas al lote como una orellana y ahí ven que más les gusta y ustedes lo trabajan en casa lo otro con la cola es lo mismo lo mismo que yo apliqué el craquelador ustedes lo trabajan con la cola fría pero siempre recuerden que tiene que estar 10 a 12 minutos la pintura trabajada pintan blanco que es seco después pintan con el acrílico o en este caso yo le pinté el verde tiene que estar 10 a 12 minutos para poder echarle la cola o trabajar el craquelador y después que 10 a 12 minutos cuando ya le hayamos echado el craquelador le echan la pintura acrílica del segundo color que ustedes van a querer esto también lo pueden trabajar como en esta cajita como explicada con dos tonos no más blanco y el color que ustedes quieren de base también puede ser negro en la base en vez de blanco o los colores que ustedes quieran también puede ser colores contraste como un rosado con un morado o un rosado con un rojo o puede ser un azul con un celeste ustedes van viendo los tonos que a ustedes les guste después que esto ya está sequito como este trabajo ustedes van a echar el sellador ya el sellador también lo echan dos manos y también lo trabajan con un pincel porque recuerden que esta técnica se trabaja solamente con pincel ojalá con pincel como les contaba en delante que sea que sea suavecito y lo echan a remojar con agüita caliente si está muy duro porque cuando uno trabaja con cola las pinturas se ponen duros lo trabajan con agüita caliente con un poquito de detergente lo se cambia el sequito y les queda blandito y ahora este en este que yo lo tengo sequito este ya y yo lo voy a echar la mano del sellador el sellador puede ser cola fría con un poquito de agua o el sellador que ustedes pegan servilletas de la técnica del decoupage este también lo pueden trabajar de distinta manera el sellador puede ser de izquierda a derecha puede ser horizontal como ustedes quieran porque esto solamente es para sellar también a este le pueden echarle un sellador brillante pero siempre que sea al agua todo que tiene que ser al agua y también le pueden echar dos manos si ustedes quieren si va a ser algo por ejemplo una bandeja que la usan demasiado le pueden echar dos manos pero una mano y la otra seca recuerden siempre se tiene que trabajar una seca y después empezar a trabajar no húmedo yo acá lo hice la técnica así por la sencilla razón de por el tiempo pero ustedes en casa tienen más tiempo ahí yo le eché una mano y lo hice para allá para acá da lo mismo esto también lo voy a sellar esto siempre queda bonito a mi gusto de ponerle los colores oscuros abajo porque por ejemplo yo ahora lo hice claro abajo pero los colores oscuros sobresalen más por ejemplo un negro un café un café moro un burdeo y encima echarle el otro tono luce mucho más el craquelado este craquelado también ustedes lo pueden en vez de sellarlo lo pueden envejecer pero eso lo vamos a hacer en otra técnica con el decoupage y les voy a enseñar también a envejecer el craquelado y lo vamos a trabajar con la técnica del decoupage por eso es bueno que aprendan bien el craquelado que lo practiquen como les digo en casa siempre hay cola y lo hagan con cola fría y van a ver que le va a quedar bonito ahora en botellas también como les digo lo pueden trabajar y recuerden que tienen que echarle acrílico con cola a la botella para que les tome la pintura ya ahí esto después se seca y lo hacen dos manos secan una mano y la otra aquí les voy a explicar la botella que yo hice esta también la craquelé con los mismos tonos que el craquelé y lo hice al revés tomé así la botella y lo hice horizontal y vertical horizontal y vertical fui dando y ustedes pueden ver el craquelado mire ahí quedó el azul salió ahí el amarillo y aquí en este lado de aquí solamente poncí el craquelador y no quedó bien craquelado se abrió en algunos lados ¿se fijan? ahí también estaba un poco craquelado y ahí lo craquelé así para allá para acá las pinturas y el craquelado y quedó de esa manera también pueden trabajarlo en botellas pueden trabajarlo en cajas de cartón pueden trabajarlo en, no sé pues en greda en vidrio es lo que sea el craquelado pero siempre tienen que pintar primero la superficie blanca y después a tomar los colores que ustedes van a pintar y el craquelado como les digo puede ser de cola fría ya chiquillas esta es la técnica de ahora este es el trabajo ya se corce el sellador le di una pura mano ustedes le dan dos manos es el trabajo aquí ya se está abriendo el craquelado usted no se va a lucir mucho ahí en el pero mire está craquelando de distinta manera este no se alcanzó a craquelar mucho pero esa es la idea chiquillas que trabajen para allá para acá de distintas maneras y ustedes vean la que más le acomoda ya esta sería la técnica de hoy espero que les haya gustado que trabajen que practiquen si no tienen craquelador con cola fría y si no tienen pinturas acrílicas con témpere le echan un poquito de cola para que les tome más textura y se las firme más en la madera o en la superficie que ustedes van a aplicar cuídense mucho y traten de trabajar bastante ¡Suscríbete al canal!